Reducción del índice delincuencial. De un 14%. Los temas que queremos recalcar o priorizar, por ejemplo, el tema de femicidios. Una reducción del 50% en el mismo periodo de tiempo al año pasado. Robos y en las autopartes, a personas y a domicilios. Incremento captura de droga y precursores químicos para su elaboración. Un 24% en relación al mismo periodo del año pasado. ¿Por qué la frontera se incendió? Bueno, aquí están temas o estas causas. Ha habido un incremento del 24% y en el tráfico internacional un 19%. Mando unificado de seguridad entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la frontera norte. El mando unificado del territorio va a estar a cargo de un oficial general de Fuerzas Armadas. Donde nosotros, como Policía Nacional, vamos a tener la participación en el área de inteligencia, en el área de comunicaciones, en el área de operaciones. Casi integrando totalmente los componentes, inclusive de las unidades especiales operativas. Viaje de delegación de la Policía Nacional y Fiscalía a Colombia para judicialización de casos de narcotráfico. Nosotros estamos acompañando a esa delegación con la Policía Judicial, que es la que le corresponde el tema de apoyo al ser un ente de apoyo a la investigación. No se trata solo de enfrentar esto bélicamente o poniendo más policía. Se trata de que esta gente sea procesada, sea juzgada y sea sentenciada como corresponde.